Que visualidad, mira toda la cocina que hay en el fondo No sé que son esas cositas Acaban de traer pan Estamos acá en el 7 sopas Hagamos Como paseo de la república Estamos esperando Porque hay una cola inmensa Mira toda la cola que se forma atrás Es la primera vez que vamos a probar Gracias Aquí está la carta Nos acaban de traer pan Y no hemos pedido nada O sea, es una cortesía Así que buenazo A ver cuantos son 2, 4, 6, 6 A ver, prueba, prueba ¿Bueno? Yo voy a probar el pan Está calientito Es el bueno No se acaba de traer los cubiertos El limoncito La cucharita El cuchillo Y su tenedor Bien limpiecito Bien limpiecito ¿Escucharon esa? Chicos Lo primero que nos han traído Es sopa de cordero Es la sopa de mía Es la sopa del día Hoy es sábado Y la hemos pedido con el menú Caldo de cordero, chicos Es la sopa de mía Es sopa de cordero Y la sopa de mía 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 Tienes que estén Y la sopa de mía muy troficado, osea puede estar pero buenazo y la sopa del día sábado que está buenazo a ver sus cremas, sus gustos así que vamos a proceder a probar los platillos, ojalá que estén buenos a ver, voy a empezar a llover voy a poner la sopa por acá a mi me encantan las pastas pasta básica también que? caí de la boca a mi sí me encantan las pastas cuando voy a ir al restaurante 6 pastas lo primero que voy a pedir es pasta hace que más uno de los mejores fetuchillos que he probado y el pollito a mi parece un poco salgadito 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 es que depende del gusto también de cada persona la sal si, pero yo como un poco de sal ya ves por eso y ahora voy a probarlo pero esta caliente hoy siento todo viene super caliente me he quemado la boca ya mucha patada pero buen arroz tiene trozos de salchicha que vendrás del jodo tiene su pollo y chancha de cilindro tiene su pollo y chancha de cilindro el de chaufita con su vajillo un poquito un poquito de mayonesa a su mano el plato es hondo no es un plato tendido es un plato hondo chicos, ahorita vamos a proceder a comer y bueno a disfrutar esta super super comida deliciosa asi que ya nos vemos mira el tamaño del cordero y eso que es un cordero osea es una sopa chica no? una sopa chiquitita es una sopa mini una sopa enanita aquí esta el trigo acá ya no hay nada estoy luchando acá todavía hay estoy luchando estoy luchando pero estoy luchando hasta explotar encima hay una inca cola que abusivo y así terminó el el plato ya se lo llevaron vacío la sopa también y bueno mi plato todavía sigue lleno pero déjame buscar la sopa también ya no puede más ya no puede más así que recomendadísimo hemos venido el 7 sopa que está aquí en república en pasear la república con angamos y este los precios están accesibles por ejemplo los platos que hemos comido están entre 20 soles 30 soles pero es bueno darse un gustito de esa manera porque en realidad ha estado recontra exquisito si la mini sopa está 9 soles pero si compras un plato de fondo como lo hemos hecho nosotros así que lo recomendamos este punto así está súper deliciosos vengan a 7 sopas de ley de ley tienen que venir a darse un gusto chicos así que hasta la próxima en un en una aventura culinaria gracias 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 gracias